Usted se informa en Telediario Express. Continuamos. Estados Unidos y Guatemala revisaron el avance de la Alianza para el Desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica lanzado durante el mes de noviembre pasado. Bueno, y es que busca, entre otros aspectos, frenar los flujos migratorios. Esto lo que ha informado una fuente diplomática. El tema fue abordado por el consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon, con el mandatario de Guatemala, Tópez Molina, durante una reunión privada. Según informó el canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales, ambos discutieron de qué forma avanza el plan que se articula en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, mismo que tiene que estar entregado antes de junio de este año.